¿Qué tal amigos? Les habla Yag y acá estamos con el episodio número 8 de The Adventure of Yaggy. Bueno, después de tanto tiempo de no aparecer, pasa que estoy con tareas con el estudio, también me estaba recuperando, bueno ya saben, de la congestión que tenía. Y bueno, vamos a seguir con las diez, nueve puertas que nos quedan. Recuerden que acá solo va para el lado que... Que le... Nada, camina solo, camina solo y nosotros nomás tenemos que calcular el salto. Este Shive, este tonto Shive, no saben ni lo que hace. Bueno. Una vez que le agarro en la mano ya... Saben lo... Cuanto hay que calcular. Por un poco. No, no, no... De nuevo no. Como les decía, una vez que ya saben calcularlo. calcularlo si es fácil, es fácil, es fácil 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 fácil, fácil, fácil bueno, ahora sí muy fácil ya que estamos abajo vamos a hacer esa la que se abrió recién hay muchos hay, cierto había una bombilla son tres shaggy's que tenemos que calcular al mismo tiempo y no podemos dejar esto así nada más porque tenemos que ok 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 y por el amor de todo el universo mmm no me faltaba uno no un solo diamante gente es mala déjenme agarrar el último diamante gente es mala es la y no hay cualquier cosa デト t en 2 me ah sí sí no me di cuenta y lo hice todo sin ver o sea mi cerebro se anula completamente tratando de ver una parte y la que va ciego en otra no importa lo importante que pasé y y no a mí no me gustó y no a mí no me gustó y y A ver Si yo cuando lo vengo con este Necesito abrir Tiene un espalda grande que no está saludando Si Necesitamos más impulsos Necesito venir el otro lado A ver, ¿qué hacemos? ¡Suscríbete! ¿Lo vengo? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Esto debería abrir Esto debe abrir Este Este ya no es divertido para mí Sinceramente ya no es divertido ¿Saben por qué? Pero ya me estoy frustrando Y requiere mucho tiempo Es demasiado voltero Y yo probando una y otra vez Una y otra vez Y muriendo una y otra vez Una y otra vez Y acá lo vamos a hacer para que Como se supone que voy a salir Si Y si para que sirves Ya me esperaba A ver si no se puede pasar Pero no podemos Pero bueno, seguimos Hay que tratar de ser un poco más positivo Si estoy teniendo muchas Muchas broncas Pero ¿Ven? Pude Después de mil años Pero lo pudo Bueno, volvemos a A A una de las primeras Formas de niveles ¿Se acuerdan que Rotábamos Así? No, es para nada difícil Si Pero yo quiero girar Claro 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 Ahí queda Pero el problema es otro Que hay que armar Un alcohol A como podamos Entrar A Esa Habitación Esto tiene que tener Un conducto Esperen Algo así Ahí está Ahí está Fácil Hay que encontrarlo A la vuelta No más Hay que encontrarlo No más Se convierte en zombie Bueno No importa Estos niveles Son relativamente fáciles Y ahí está Más fácil Ajá Ajá Hace falta explicar Que tengo que hacer O No se entiende Eh Muchas Abejas O avispas No sé Que son Pero Pasamos El debido Tiempo No más Donde nos apresuramos Morimos Seguro Fácil También Rapper Bueno Hay que bajar Y hay que Uy No vi las espinas Resuicida El Joy Tengo que esperar ¿Cómo no morí ahí? Me ladro Ir No 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 Ahí está, relativamente fácil, había que acordarse normal que las espinas cortan el acuerdo Necesitamos la piedrita para subir hasta ahí y acá Claro, el paraguas de piedra sería Sabía que me iba a pasar eso Bueno, acá básicamente Uy, cierto Si no, agarraba y fue de puro reflejo No, básicamente es agarrar la piedra que obviamente nos va a ayudar a subir arriba, a subir arriba Pero también va a evitar que las arañas nos toquen Pero no se apresuren porque de todas formas si toca un poquito al costado morimos igual Pero es fácil Se abre una puerta grande Y nos queda una habitación acá Ni leí lo que decía Pero me parece que mala idea Tenía que haber leído Opa, 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 opa Bueno, no contaba con eso ¿Qué pasa si pruebo sin... Sin la cuerda? Vamos a intentarlo sin la cuerda Pero me parece que va a ser mala idea Pero vamos a... Por algo está Pero vamos a evitar por el momento Claro Si no, no volvemos de ahí Intentamos de vuelta Ah, intentamos de vuelta Pero tenemos que ir por acá Vamos a ir por acá Andá a servirle a otro pescadito Vamos a ir por acá Vamos a borrar primero todo lo que se pueda con jugar Dejamos que pase el pescadito Porque si no Se complica Pero ahora sí Casi toca eso Pero bueno No importa Ahora sí creo que ni necesitamos el acuerdo Si se corta, se corta Pero El recorrido Y bueno Ahí está Con cautela Se puede pasar este nivel O sea Con cautela Es bastante fácil Bueno Quedaría solo este Esta puerta Si no me equivoco La última Pero hasta acá llega el capítulo Así que En el próximo Vamos a ver Que hay acá adentro Así que Nos vemos En el próximo episodio Y si les gusta Comenten Pongan like Suscríbanse Sobre todo Para Como apoyo Digamos Así que Gracias Nos vemos En el próximo Chau